Bueno, les decía, estamos por entrar en el epicentro de Galaxy Sets. Hay una parte acá abajo que todavía no recorrimos. ¿Vos qué decís? ¿Vamos a recorrer acá abajo o nos metemos allá de lleno? No, yo creo que vamos a recorrer acá abajo y después en el vivo. Vamos ahí en el vivo. En el vivo y nos sorprendemos en vivo. Sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos a recorrer acá. Está muy bueno, está todo muy bien armado, muy bien ambientado. Es muy grande, es mucho más grande que cualquier otra zona del parque hasta ahora. Y acá tenés como la parte, el taller. Che, entonces un speeder como un speeder de luz. Superman Max. Crap. ¿Querés entrar ahí? Son dos torres. Vamos, dale. Ah, es el Droid Factory. No, no. No, mirá ese chopper. Este chopper está muy pulenta. Banco fuerte al chopper. Y también se prende y hace cosas, ¿eh? Está piola, ¿eh? ¿Cuál es el modico, la modica suma? 10 dólares, no está tan mal. 10 dólares, no está mal. No está mal. Está lindo, chopper banco a chopper. Hay un montón más, ahí tenés Artur, B-V, y acá hay unos cuantos tipos de llaveros. Me gusta la bañadera de droidos. ¿Por qué hay una bañadera de droidos? Mira el Play Store. Mira el Play Store. Muy ocupado de los shots temáticos de los tipos de droidos. Están muy buenos, ¿eh? Acá comprás los accesorios para el robotín que te armaste recién. Muy piola que le podés cambiar los colores y todo. Te armás un R2 unit. Y como deseamos poner el laucha. Banco fuerte de los jets. Y el laucha. Astromecánico y Bibi. Nos había mostrado el de Java. El Serving Crane. ¡Oh, mirá lo que les sonido, mirá lo que les sonido! Y no hay mucho más. Le podés cambiar acá los colores. Y acá tenés como los brazos. Blasters, por alguna cosa son. Acá tenemos todo el tablero de los chips de personalidad de los droidos. El rojo es Imperial. No sé nada. Algo dijo. Habla. Este es otro Imperial, pero más malo, parece, porque es negro. Ok. Es más archo, si querés. El último. Está bien, está bien. Es para ver si querés un droide amigable, un droide mala onda. Lo que a mí me llamó un poco la atención es que si vos querés una pieza específica, de un color específico, tenés que esperar hasta que te venga. Y si vos en la línea de producción estás más adelante y lo agarró otro, cagaste. No sé si 3PO, es como... raro, ¿no? Oh, no. Ok, ok. Ok, creemos que se está escuchando, pero no lo estamos escuchando. Sí, le podés sacar la carita. Y le podés cambiar las piernas y sacarle los brazos para hacer la gran tipo de Chewbacca. Solamente 60 dólares. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Y Ultimate Bowl. Centro de mesa. No. Hermoso, boludo. 75 dólares. Pero tiene un peso, mira, agarrándolo. Ok, ok. Y, y de última, si estás haciendo tu propio bar, chul, ya tenés la cabeza. Está muy bueno. Es muy caro, pero está muy bueno. Y es muy pesado. Es muy pesado. Lo que comés para el viaje es un poco inconveniente. Mira el plato. Un plato de... Es raro el plato, ¿no? Es de cerámica. Y tiene forma rara. Unas pinzas de cocina. Esta es como una especie de bandeja. Para... El tray que viene con el anti-deslizante. Es muy espejada. No, es como que refleja, pero no es tan espejada. Viene con una tarjeta de crédito. Y después el de los chistes moralmente incorrectos soy yo. Esto no sé qué. No sabemos qué. Un cenicero. No, no, no. Nada. Y si querés tapar tu botellita de vino. No, no, no. Eso está cheto. Eh, está cheto. Ok, bueno, esto fue el Droid Factory. Vamos a seguir recorriendo un poco Star Wars Galaxy Sets. Mira, mira, date vuelta y... Y mira la pinta. ¡Razor Resistance! ¿Me sale selfie con Trooper? No sé si se copara. Pero entonces son bastante mala voz. Pero yo soy rey Imperial, chabón. Bueno, probá. Qué sé yo. Vamos a ver qué pasa acá. Se le puso a llorar a la nena. ¡No! ¡No! ¡Empire! 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 ¡Selfie! ¡No! ¡F***! ¿Para qué nadie me da bola acá? Chewbacca no me dio bola. El Trooper le dije que era Imperial no me dio bola. ¿Este juego es una mambo o no? ¡Vamos a Terratortori! ¡No! ¡Vamos a какar! So which is it? Are you a spy for the Resistance, or a spy for the First Order? I'm a spy for the First Order, but the ambiguous uniform is for confusion. You certainly do seem confused. Don't. And I'm sure that the First Order would benefit from you reporting your admission that you're a spy for us. That's very useful to the First Order. Yeah, I have a question. Yes. Why is this tendency of every officer in the First Order to talk like General Hux? Do not mention that man's name. He is nothing like his father. His father was an honorable man. Shame on you! Carry on, Trevor. Yes, Trevor. Do you have something to do with him? It's the losers! In Galaxy Sets! We're canon! Well, basically this is the Imperial Outpost. Banderas del Imperio, banderas del Imperio. It's very good. It's very good. I want one of those for home, man. Banderas del Imperio. But these are the First Order, which they are caretas. Eh, it's not bad. No, it's not bad. The packaging is out of the budget, man. It's bad. It's bad. It's bad, it's bad. It's bad. $125,000. It's bad. Oh, it's good. It's good. It's good. No sé si vale lo que valdrá, pero... No sabemos cuánto vale lo que valdrá. Si fuera la clásica del Imperio estaría... Tapiola igual. No me veo, pero... Me siento más poderoso. Y el full uniform... 124. Que no es full uniform, es solo chaqueta. ¿Solo la chaqueta? Es 120. Si la vas a usar para tu vida diaria. Hoy voy a la oficina con la taqueta... Las tazas están bien. Claramente está hecho para nenes. Claramente está hecho para nenes, igual no llego. Con los verdes se ve re cheto. No tiene un aumento, pero se ve re cheto. Me siento tipo Finn, ¿viste? Cuando tiene muchos ojos. Y no sé por qué, tiene una luz roja. Que no sé cómo la prenda. ¡Ah! ¡Ahí se perdió! Se apagó, ¿no? Mirá esto por si querés ser un Shock Trooper. Está bien, para golpear niños de la Resistencia. ¿No te gustó la nave de Kylo? El TIE First Order está bien. Es ese que está ahí. Este es que está bien. No sé. Y ni hablar de la Heavy Assault Walker este. Este. Este está cheto, boludo. Está cheto. Aparte viene todo para ensamblar. 30 dólares. No. Es que con ese entusiasmo, loco. Una banderita. Sí. Medio en... Polémica. Polémica. Y para que yo lo diga. Bueno, más o menos es todo lo que hay, ¿no? ¿Querés el casquito de Kylo? 750 dólares. Un casquito de Trooper, 400 dólares. Nosotros regalamos uno gratis, ¿no? Listo. Pero del Trooper, bien. No de este Trooper. Claro. Si querés unas esposas. You know you want it. 20 dolarucos. Sí. Está mal, pero no está. Viste, este plástico es medio barretado. Es para niños. No es para lo que vos las querés. Ah, esto es como el vehículo del... Feast Order Short Rate Evacuation Vehicle. Esto me parece que tiene que ver con la tracción. Con el... Ok. Ok. Solamente... 75. Ah, mira, si querés ser un general. ¿Qué? Me ascendieron. Otra vez eso. No. Sí, así, boludo. No, boludo, por acá se pasa el cuello. Yo me la paso como yo quiero. Ay, súmame. Hay que pasar el brazo por acá, ¿está bien? Son parachitos. Se me cayó un pin. ¡Mátenlos a todos! Bueno, acá... Con mi amigo, el droide basurero. Te digo que si te está gustando este video, le dejes un like y lo compartas con tus amigos. A su vez, si no estás suscrito a nuestro canal, dale un click ahí a suscribirse. Y sumate a esta comunidad loca de fanáticos de Star. Te invitamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales. Arroba StarLocers en Instagram y arroba StarLocers, pero separado, en el Facebook. Si ya venís siguiéndonos, metete en el club. StarLocers.com.ar barra club. Y suscríbete con un muy pequeño aporte económico mensual. Nos ayudás a que podamos seguir haciendo cada vez más y mejor contenido y que nuestro proyecto siga creciendo. Acá, con el amigo droide basurero, te mandamos un saludo muy grande desde Disney Galaxy's Edge, desde Batuu. Y que la fuerza te acompañe.